¿Te imaginas poder convertir tu teléfono con Android en una verdadera laptop? Bueno, esto pronto será una realidad gracias a un proyecto de Kickstarter llamado la Superbook, el cual originalmente pedía 50 mil dólares para ser financiado, y actualmente ya está cerca de llegar al millón de dólares. Pero, ¿qué hace exactamente esta laptop y más importante aún? ¿De verdad solamente costará 99 dólares? Pues bueno, de esto y más vamos a hablar el día de hoy. Empezamos con el video. Para comenzar hay que decir que la Superbook es tan solo un cascarón. Tiene pantalla, tiene teclado y touchpad, pero internamente no verás un procesador, memoria RAM o cualquier otra cosa. La idea es que todo el procesamiento sea ejecutado por tu smartphone. La Superbook simplemente te dará la imagen y los periféricos necesarios para interactuar con tu sistema. La conectividad Bluetooth, datos y Wi-Fi también serán proporcionadas por tu teléfono. La idea es bastante sencilla, pero ¿cómo funciona exactamente? Bueno, para explicar esto debemos hablar de la tecnología que está siendo empleada para este proyecto, la cual lleva el nombre de DisplayLink. DisplayLink es una tecnología gráfica que hace uso de Docs personalizados para conectar un dispositivo Windows, Mac, Linux o bien Android a múltiples monitores, lo cual le permite expandir el espacio visual para trabajar. Esto se aplica principalmente en empresas, como puedes ver en esta pequeña demo, donde una misma MacBook está siendo usada en cuatro monitores independientes, cada uno mostrando algo diferente. O bien esta Surface de Microsoft, conectada a un monitor externo que muestra una imagen independiente a la de la pantalla de la propia Surface. Si esto no fue suficiente, aquí tienes un demo de cómo funciona en Android. Veamos el ejemplo de esta tablet Pixel C, que está conectada a tres monitores, y en cada uno podemos ver una aplicación diferente, moviéndonos entre cualquiera de los monitores. Con esto podemos trabajar con cada una de las aplicaciones a pantalla completa, y todo el procesamiento que estás viendo viene precisamente de la tablet, no del Doc. Como podrás ver, la Superbook básicamente tendrá esta misma función. Solamente tienes que instalar la aplicación de Andronium, la cual puedes encontrar en la Google Play Store, en tu teléfono, y así, cuando conectes tu smartphone a la Superbook, en ella aparecerá un escritorio donde podrás abrir tus aplicaciones y juegos. Pero este escritorio tendrá el aspecto y algunas funciones de un sistema operativo de PC, como por ejemplo, tener aplicaciones en ventanas, o bien tener múltiples ventanas en el escritorio, atajos de teclado y, desde luego, un menú de inicio tradicional. Una pregunta que seguramente te estarás haciendo es, ¿con qué teléfono funcionará? En teoría, con cualquiera que cumpla con las especificaciones mínimas, las cuales son las siguientes. El teléfono debe tener, por lo menos, Android 5.0 Lollipop, un procesador de doble núcleo, 1.5 GB de memoria RAM, conector USB tipo C o micro USB que tenga la capacidad de soportar USB on the go, así como 25 MB de espacio libre para instalar la aplicación. En la actualidad, seamos honestos, prácticamente cualquier teléfono cumple perfectamente con dichas especificaciones. En cuanto al tema de las aplicaciones, como la Superbook solamente muestra la imagen y el procesamiento bien de tu teléfono, entonces la limitación de qué aplicaciones pueden ejecutarse será determinada por tu propio teléfono. La autonomía prometida será de 10 horas para la batería interna de la Superbook, la cual tiene la posibilidad de recargar tu smartphone cuando lo tengas conectado, aunque esto solamente aplicará para aquellos smartphones que tengan el conector USB tipo C y solamente algunos que cuentan con el micro USB. Esto se debe a que solamente los gama alta de compañías como Samsung, HTC y Sony tienen activada la característica necesaria para recargarse por micro USB con este dispositivo. Hasta aquí llega la información, en la descripción del video te voy a dejar el link de la campaña de Kickstarter, así como los videos de demostración de la tecnología de Display Link, y a continuación, si decides acompañarme, te voy a dar mi opinión sobre este proyecto, que como sabes, no es apta para fanboys. Este proyecto, según describen en la misma web, comenzó como un simple dock para tu teléfono, y sí, aquí uno puede evitar decir que la idea era una copia descarada de Continuum, pero debatiblemente se pudieron haber también inspirado en Ubuntu Touch, o bien en un muy viejo proyecto de Motorola que convertía al Motorola Atrix en una laptop, con un accesorio que se llamaba el laptop. Pensándolo bien, ASUS también tiene algo parecido con su padfone, ok, creo que entiendes por dónde va la idea. Eh, esto no es nuevo, pero eso no impide que sea una buena idea. Honestamente estoy bastante impresionado, ya que el enfoque que le han dado tiene mucho sentido. Primero que nada, el hacer uso de una tecnología como Display Link es un total acierto, ya que la gente que está detrás de esta tecnología no son novatos, de hecho, tienen muchísima experiencia con diferentes sistemas operativos, y su enfoque principal va 100% orientado a la productividad y al mercado profesional. Segundo, la Superbook ya te da todo lo que necesitas en un solo dispositivo, el teclado, el touchpad y una pantalla, lo cual la hace ideal para usarse como un dispositivo móvil, es decir, una laptop que puedes llevar a cualquier parte. Y finalmente, su punto más importante son las aplicaciones, las cuales, al no depender de la Superbook, sino de tu propio teléfono, la hace una buena inversión a largo plazo, ya que dentro de dos años, cuando cambies de smartphone y tengas tu Galaxy S9, automáticamente estarás actualizando tu Superbook, evitando así la obsolescencia. ¡Wow! Solo he dicho cosas positivas en este podcast. Creo que ya es momento de empezar a picar la cresta al gallo, y los que me conocen ya saben por dónde voy a atacar a este dispositivo. Así es, el puto Android. Y sí, ustedes disculparán mi lenguaje, pero desafortunadamente el cielo es azul, el pasto es verde, y Android es un sistema operativo de entretenimiento, no uno profesional. Por mucho que la Superbook diga que su principal punto fuerte es la productividad, la verdad es que está limitada por el mismo sistema operativo de Google, el cual no está pensado para ese sector. ¿Recuerdan cuando critiqué al iPad Pro? En ese video comenté que la gran limitante y la razón por la que decirle Pro era una blasfemia tecnológica, es precisamente iOS, otro sistema operativo para dispositivos de entretenimiento, razón por la que en mi opinión, este producto fue una total decepción. Si bien el ecosistema de Android tiene muchas aplicaciones, y algunas muy buenas como Microsoft Office, la verdad es que para un sector productivo o profesional, están demasiado limitadas. En la Superbook no vas a encontrar nada diferente, la forma en que te presentan las aplicaciones es diferente, incluso puede llegarte a dar la ilusión de que estás usando una laptop, pero básicamente es eso, una ilusión, ya que realmente sigues ocupando la misma aplicación de tu teléfono. ¿Esto quiere decir que producto es un desperdicio? Por supuesto que no amigos, si bien puedo escribir una enciclopedia completa de 20 tomos del por qué Android no es un sistema operativo productivo, la verdad es que por el precio y las características que tiene la Superbook, yo no me atrevería a calificarla como un desperdicio. Simplemente hay que saberla ver desde otro enfoque. La Superbook es simplemente un accesorio, bueno, módulo como les llama ahora Motorola, que solo cuesta 99 dólares. Este accesorio, perdón, módulo, le permite a tu teléfono tener una pantalla más grande para ver tus películas, ya se lo dicen en el trabajo o en la cafetería de tu escuela, un teclado para escribir más cómodamente con tus amigos en Facebook, en WhatsApp o cualquier otra aplicación, incluso para responder los codos electrónicos de tus colegas de trabajo. Todo esto mientras tu teléfono se está recargando como si lo tuvieras conectado con una batería externa. Mi punto es que la Superbook es tremendamente útil como complemento para tu teléfono, un complemento que está pensado para durar mucho tiempo. Yo realmente me plantearía tener una y guardarla siempre en mi oficina para así poder llevar mi vida personal más cómodamente, además de que tener dos laptops en mi trabajo me haría ver mucho más profesional, aun cuando en una solamente tenga abierta la música y WhatsApp. En definitiva, no creo que la Superbook pueda llegar a reemplazar una laptop de verdad, pero puede ser tremendamente útil para mejorar la experiencia en entretenimiento. Además, hay algunos empleos donde escribir documentos y enviar correos electrónicos si es una gran parte del trabajo. En esos casos, aunque sean muy aislados, sí podríamos llegar a hablar de orden plazo para una laptop, aunque hay que tomar en cuenta que incluso los bloggers y los escritores no simplemente utilizan Word, sino también utilizan todo tipo de programas para subir y administrar su trabajo. Por ejemplo, este guión lo pude haber escrito fácilmente en una Superbook, utilizando como base mi Xiaomi Mi Max y desde luego la aplicación de Word para Android, y eso lo pude haber hecho sentado cómodamente en mi jardín, pero luego tendría que regresar de todas formas a mi estudio, pasar el archivo a la PC con Windows y entonces sí, empezar a editar tanto audio como video, etc. Tarea que desde luego es imposible de hacer en Android. Pero bueno, esta es mi opinión. Espero leer la tuya en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video, que será de un tema completamente diferente. Nos vemos. ¡Gracias!